Monterrey fue fundada en una sierra cuyas montañas le dan su nombre y su identidad. Cualquier rincón de su periferia escarpada sería un buen motivo de viaje y asombro. Sin embargo, ahora su paisaje se borra detrás de una bruma venenosa. ¿Será que en presencia de las montañas se extraña aún más el aire transparente que permite verlas? Se trata del mismo aire que marca el avance de la crisis climática. Y ahí también está una de las respuestas para enfrentarla, volver al territorio que sustenta la vida. Aquí en Monterrey, recientemente estamos adquiriendo conciencia de la contaminación del aire. Pero más bien, recientemente lo estamos aprendiendo a ver. Después de la tormenta Alex, se destruyó todo lo que estaba en el río Santa Catarina. Teníamos 42 kilómetros de río hecho polvo. Entonces, 2011, que fue el año posterior, fue el más contaminado el que se tiene registro. Llegamos a tener 305 días del año fuera de la norma. Tenemos un problema de PM10, material particular o menor a 10 micras. Las partículas 2.5 son las más peligrosas. Y nosotros también estamos fuera de la norma en PM2.5. Pero el problema que tendríamos que detener son las PM10, ¿no? Que tienen que ver mucho con las pedreras, tienen que ver con suelo erosionado y con una industria de la construcción voraz. La mística, la narrativa del desarrollo, ¿no? De la industria. La explotación de las montañas, las están rebanando como jamón, ¿no? En la medida que utilizamos millones de litros de gasolina, aquí en Monterrey, más de 6 millones y medio de litros al día de gasolina, esto provoca 24 mil toneladas de bióxido de carbono todos los días que estamos produciendo a las montañas. O sea, estamos afectando al planeta, pero al mismo tiempo está provocando contaminantes que afectan la salud de las personas, ¿no? Muchas personas justifican la utilización de combustibles fósiles, justifican la contaminación porque dicen, bueno, pues esto genera trabajo y genera beneficios económicos. Entonces lo que hace falta es que tengan información de que la contaminación afecta la salud, afecta la economía de las personas, y entonces sí que se puede hacer un balance certero. El problema es que quienes toman decisiones, normalmente no se basan en ciencia para tomar esas decisiones. Piensan en el corto plazo, piensan en lo que se nota, o sea, yo si invierto aquí, pues voy a generar más empleos, y las otras enfermedades, pues si te da diabetes, pues a lo mejor van a decir que te dio porque no comías bien o porque no hacías ejercicio, pero nunca va a decir ahí que te dio porque el aire estaba contaminado, de repente un día salió la noticia de que se quería construir un estadio por acá. ¿Tú cómo te enteraste? Nosotros estábamos defendiendo la Sierra Cerro de la Silla, que es lo que sigue de este cerro, y nos reunimos personas, unos por ser vecinos, unos por ser biólogos, unos, como en mi caso, que estábamos muy indignados con el atropellón. El estadio era la insignia del progreso, esa afición que se merecía el estadio de primer mundo, y todas estas narrativas contra no al despojo, es un bosque, no es un basurero, pero pues fue muy complicado, nos faltaba el altavoz. ¿En el momento en el que esto se decidió construir, ¿qué sentiste? Fue por teléfono, que me dicen, ya empezó la remoción de vegetación. En ese momento, ¿cómo transformas un espacio natural en esta mola de acero, entretenimiento privado? Desde que llegaste a Monterrey, ¿tú has visto la diferencia concretamente en el aire? Me ha tocado ver tres estudios, y los tres dicen que la contaminación del aire viene, una por Pemex, otra viene de Cadereyta, otra por las empresas y otra por el transporte público. ¿Y qué oigo con mamás, con niños chiquitos? Dicen que sus hijos empiezan a tener enfermedades respiratorias. Es la Sierra de Picachos, es el pulmón mayor que tenemos, lugar de donde viene el aire más puro para Nuevo León. Estamos ahorita ahí con una problemática en donde se quiere instalar una pedrera. Y dices, tú le vas a dar empleo a 20, o va a enfermar a 100, a 200, a 300 o a 500. ¿Qué deberías, o sea, qué deberías hacer? ¿Dónde esté el balance? ¿El tema ambiental va a ser un tema que esté en la agenda, digamos, de las elecciones? Ay, te voy a decir cosas horribles, pero bueno. La clase política que ahorita podría estar en las boletas, algunos de ellos están casados con desarrolladores que han destruido la ciudad. Más a la hora de salir a la foto, la foto es, si voy por lo verde. Entonces yo creo que los tienes que hacer que firmen, se comprometan, arranquen y decir, esta es nuestra agenda. Y le haces que firmen todos para que el que llegue la tenga que cumplir. No es un tema que tienen que esperar a que ellos te lo propongan. ¿Por qué el aire está tan contaminado aquí? Los aires dominantes vienen de Oriente. Hacia este lado, para este lado Santa Catarina, desde la refinería viene los aires de las empresas que hay y llegan de cuenta que Santa Catarina paga un pasivo ambiental. Parecería entonces que la maquinaria, digamos, tanto legislativa como oficial, no está respondiendo a la emergencia, ¿no? Lo que pasa es que todo esto se gesta. También hay que verlo así. Y nos metemos en un tema legislativo, en leyes centralistas. No puedes tener en el corazón industrial del país, que es Nuevo León, seis inspectores para supervisar todas las funciones de medio ambiente. Nos decía que en San Pedro, ahí ya está clausurado, ¿no? Donde vemos rebanado hacia el cerro. Pero aquí no. ¿Por qué ahí sí fue posible hacer esto y aquí no? De este lado está un poder adquisitivo menor y de este lado un poder adquisitivo mayor. Entonces, como este es el norte y acá es el sur, pues acá sí está la pedrera. Es un tipo de industria que no está acorde ya en la actualidad urbana. Sabemos la importancia económica que puede tener, pero no puede estar encima de la salud. Las narrativas que se colocan en esta ciudad regularmente las colocan las instituciones o los grupos de poder. El problema con la pastora es que el actor era FEMSA. Y FEMSA, en esta ciudad, es un actor hiperpoderoso. En el 2013 aproximadamente, la legislatura en turno del Congreso del Estado de Nuevo León propuso tomar toda esta área que estamos viendo, que se iba a eliminar para construir un edificio de estacionamiento. Y lo que originó fue una serie de acciones que culminó en lo que estamos viendo ahora. El Parque Ciudadanos representa la fuerza que pueden llegar a tener las personas si te organizas y decides defender un espacio y además acompañarlo con una propuesta específica para un bien de la comunidad, pero con impactos metropolitanos. Y esta narrativa nosotros la construimos, nosotros la hicimos y nosotros la logramos. Estamos en el lecho del río Santa Catarina. Este es un río que nace en la sierra y desemboca al río San Juan. Cruza todo el cuerpo de nuestra ciudad de poniente a oriente. Este pavimento que estamos viendo aquí nos habla de que tenía otro uso. Aquí se expedían las licencias de manejo. Ahora que volvió a una especie de desarrollo natural, ¿ha habido mejoras en el aire? Sí, sí. De hecho, ha regresado un poco de oxígeno y está capturando todos esos polvos. El río es resiliente, es uno de los ecosistemas más generosos a la hora de decir, bueno, va, voy a volver a comenzar. Y no guarda rencor. Es una enseñanza muy hermosa. La naturaleza está siempre dispuesta, ¿no? Igual, y a ver, como reflexión de lo que vivimos ahora, en comparación a lo que vivimos antes en Chihuahua, ¿no? Allá lo que estaba pasando era algo, casi, es una emergencia tangible, ¿no? O sea, es algo que, digamos, la emergencia estamos viéndola ya en sus consecuencias. Y aquí, en cambio, hay algo que, pues, sí, es intangible, es más etéreo, que de alguna manera no está la emergencia tan de frente. Esa es una gran diferencia, ¿no? Sí, no, no se ve la emergencia inmediata, pero están muriendo niños, ¿no? Que se están muriendo. Tanto lo que está pasando con el agua, con el aire y con este virus es que te dice, por si no te acordabas, tú también eres ecosistema y estás correlacionado. El bien individual, que crees que es individual, depende del bien común y nos lo va a enseñar a golpe. No queda más que organizarse. Y ver qué vamos a hacer. Y ver qué vamos a hacer. No ya vamos a hacer. ¡A la vez! Gracias por ver el video.